Hoy vamos a celebrar otro de los comités de seguimiento del plan de dinamización de municipios mineros. Se ha elegido el lugar para celebrarlo, ha sido la Pola de Gordón. Como ven, vamos cambiando de localidad. Yo creo que es bueno recorrer todas las distintas zonas que abarcan los municipios mineros. Ya saben que se han celebrado también en la provincia de Palencia, el último, y también por la zona del Bierzo. Bueno, de este seguimiento de este comité me gustaría destacar lo siguiente. Como saben, en el anexo de presupuestos que se ha aprobado recientemente para la comunidad de Castilla y León para el año 2017, hay incluidos proyectos para las cuencas mineras por un valor de 14 millones de euros. Les recuerdo que el año pasado se comprometieron para estas comarcas mineras 37 millones de euros. El compromiso era incluir 5 millones de euros cada año en los presupuestos de la comunidad autónoma. Como ven, no solo estamos dando cumplimiento a este plan, sino que lo hacemos además con un exceso bastante importante para todos los municipios mineros. Por destacarles algunos proyectos como más novedosos, no por cuantías, sino quizás por novedosos que se incluyen en el anexo de los presupuestos, pues está el Estadio de Aguas Bravas en Cistierna, un vivero de empresas que se va a poner en marcha en Cabrillanes, el centro del clima aquí en la Pola de Gordón, la restauración de locomotoras utilizadas en las explotaciones mineras en Sabero, o el arreglo del edificio de usos múltiples en Torre del Bierzo. Digo, hablo de estos proyectos porque son más singulares. Y en cuanto a otra serie de cuestiones, cómo va la economía o qué se ha hecho desde el punto de vista económico en las zonas mineras, pues también me gustaría darles algunos datos. En primer lugar, se ha conseguido, con la colaboración, por supuesto, de los agentes económicos y sociales, que la Unión Europea apruebe para estos municipios mineros un fondo, un millón de euros para el Fondo de Ayuda a la Globalización, que junto con otros 700.000 euros que vamos a aportar desde la Junta de Castilla y León, se van a dedicar tanto a los mineros que han perdido su puesto de trabajo para orientación y formación y poder encontrar trabajo en otros nichos de mercado, como para el emprendimiento. Y ya se ha puesto en marcha, hace poco que nos lo comunicó la Unión Europea, y esto, como digo, es consecuencia de un viaje que hicimos a Bruselas en su día, para la defensa de la minería del carbón, en la que tuvimos una reunión con la directora de este fondo, y hoy hemos visto cómo ya se nos ha concedido. Como saben, ya están en marcha las tres oficinas ADE Tierras Mineras, una de ellas está aquí, en la Pola de Gordón, luego si tenemos tiempo la vamos a visitar, porque está aquí al lado, ya están en marcha desde hace tiempo y están funcionando para incentivar, como digo, la economía y el empleo de estos municipios mineros. Por otro lado, desde la lanzadera financiera, se han concedido ayuda a 183 proyectos por un importe global de 42 millones de euros. Y respecto del fondo Tierras Mineras, que como saben era específico para estos municipios, se han financiado ya tres proyectos que han supuesto la creación de 175 puestos de trabajo en estos municipios y además el mantenimiento de otros 32 puestos de trabajo. Y ahora mismo ya tenemos en estudio algunos otros proyectos que se han presentado y que se están estudiando por parte del Sodical para incluirlos en su día en el Fondo Tierras Mineras. Yo creo que estos datos son interesantes, se refieren a las inversiones y esta apuesta que se hace por las tierras mineras, que vamos a continuar primando en todas las subvenciones con puntos adicionales para los proyectos de inversión que se establezcan en estas tierras, pues todo esto podemos hacer un mini balance desde que se puso en marcha el plan Tierras Mineras. Si consideramos los afiliados a la Seguridad Social del primer semestre de 2017, ya en marcha el plan de dinamización, comparado con el primer semestre del 2016, donde todavía se aprobó por las Cortes en ese mes de junio, las afiliaciones a la Seguridad Social se han incrementado un 21% y eso contando con que en la minería del carbón se ha producido mayor desempleo en estos meses. Luego, por tanto, vemos cómo ha habido una diversificación de actividad industrial y de empresas que en definitiva llevan a que se haya producido ese incremento a la afiliación y también en ese mismo periodo el paro registrado ha bajado un 7,6%, que también es un dato interesante, como digo, teniendo en cuenta que en la minería del carbón se ha producido un mayor desempleo. Esto, como digo, es un minibalance que se puede hacer de que las medidas que se están poniendo en marcha en estos municipios mineros y las fuertes inversiones que se han acometido están dando unos resultados que, bueno, que son modestos, pero que podemos hablar ya de unos resultados positivos en esta zona. Yo creo que no se me olvida ningún dato interesante que les quiera dar.